Margarita Cedeño, ex de Fernández, en estos días hizo unas declaraciones defendiendo al niño, defendiendo al niño Omarcito, porque dice Margarita que hay una campaña sucia en contra de ese muchacho. La ex vicepresidenta Margarita rechazó una supuesta campaña sucia en contra del actual diputado y candidato a senador por el distrito Omar Fernández. Dice Cedeño que los ataques contra el hijo de su ex esposo son el reflejo de su posicionamiento en el electorado dominicano. Asimismo resaltó la calidad humana, cercanía y sencillez que exhibe y ha mostrado el legislador que están a la vista de todos.